de la República de Guatemala, en donde escucharemos en directo las palabras que le va a dirigir a la población guatemalteca. ¡Nos vamos para allá! ...una cultura muy particular en la historia de Guatemala. Las elecciones constituyen el evento de prueba de que los guatemaltecos han evaluado las opciones políticas que se les ofrecen. Y después de las elecciones, viene la prueba de los electos. No solo de los que llegan a los altos cargos, sino también de los que quedan fuera. Todos tienen que seguir trabajando. Los que ganaron, a desvelarse. Y los que perdieron, a preocuparse por fiscalizar. Todos tienen trabajo. Presidente, ¿no creen ustedes que las elecciones son sensibles, formando en cuenta todo el panorama que se ha generado? En este caso, las elecciones son sensibles. ...de las nuevas autoridades, ya que sabemos que en las próximas horas, este día, se van a conocer a las nuevas autoridades. ¿Qué es lo que esperan? ...la certificación, que las nuevas autoridades lo van a lograr. ...la interrupción no me permitió captar la pregunta. Creo que hay una dificultad de sonido. ...la otra no se va a tener un momento en la segunda. Según el día. ...seguro, mi pregunta es, ¿qué es lo que espera, precisamente, actuar de las nuevas autoridades? las otras autoridades y que están a cargo del proceso electoral deberán cumplir estrictamente como guardianes de la sociedad y respetar escrupulosamente el derecho al voto y el resultado del voto. Yo mismo le he dado instrucciones a la ministra de Gobernación que actúen con toda rigidez y fuerza si alguien está tratando de alterar los resultados con hechos violentos porque esos son delitos infragantes y aunque goce de inmunidad quien lo quiera cometer puede ser detenido porque es un delito que se comete instantáneamente. Así que yo espero que en esta ocasión no haya salvajada de quemar papeletas electorales. El revista Maricador Almada de Camila Antigua No escuchamos bien. Es un tema en realidad de sociología política. Muchas veces se acude a la primera vuelta con el empuje de votar por su candidato y ya en la segunda podría suceder que no despierte el mismo entusiasmo o que muchos guatemaltecos ciudadanos crean que ya está decidido el resultado y no se preocupan. Eso no es bueno. Eso no es bueno. Se debe de habituar uno a votar siempre. Todo con el gran esfuerzo y lo digo en una forma dramática. Como lo dijo Sandro Pertini un hombre de 90 años que era presidente de Italia pero que luchó toda su vida y dijo en la vida madre se debe de luchar con esfuerzo y a veces hasta sin esperanza. Es decir, no se debe de renunciar nunca. Para poder exigir hay que votar. Y si en esta segunda vuelta disminuye la proporción electoral no va a dañar el proceso porque el registro que tuvimos en la primera vuelta fue inusitado. Rebasamos el estándar de frecuencia electoral de países desarrollados. Guatemala respondió y que siga haciéndolo. Presidenta, el entado campo de NTV en Guatemala. Señor presidente, muy buenos días. A pocos meses de estar en su mandato tiene muy buena aceptación del pueblo en Guatemala. ¿Qué llamado le haría a cualquiera de los dos candidatos que llegue a ser presidente? Que tengan presente siempre que no se van a llevar nada después de la tumba y que lo único que se puede llevar para toda la vida y para toda su familia es la honorabilidad. Periodista Gerardo Rafael de Diario de Seguridad. Gracias presidente. En este caso considera que todavía siguen siendo unas elecciones sensibles tomando en cuenta que la población va a estar vigilante ante la próxima administración pública. Y que tiende a existir precisamente algún tipo de manifestación si no se cumplen las exigencias del pueblo. En efecto, el pueblo está cumpliendo con su deber y su obligación. Votar. Y eso le da la legitimidad para vigilar y exigir. Hemos dicho que no olvidemos la lección. El pueblo no se va a dormir. Probablemente a veces se creerá que entra en el etálogo de otras actividades. El deporte, el arte, el trabajo, el hogar y mil cosas que atender. Pero siempre estará depositado en su mente el momento glorioso en que el pueblo supo hablar como lo ha hecho otras veces en la historia. Así fue como las masas populares derrocaron la dictadura de Estrada Cabrera. Y así fue como derrocaron la dictadura Úbico Consista. Y que nadie se equivoque. El guatemalteco tiene dignidad y tiene orgullo. Periodista Paulina Albani del siglo XXI. Tomás exigido. Presidente, perdón, gracias. ¿Podría contarnos cuándo entonces comienza el verdadero proceso de transición de gobierno con el ganador? Y también su opinión respecto a la baja afluencia de votantes para esta mañana. ¿Usted cree que tendría que ver con que las dos ofertas electorales no convencen a la población? El proceso de transición debe empezar inmediatamente. Yo en lo personal no puedo adelantarme al veredicto del Tribunal Supremo Electoral. Pero en cuanto el tribunal lo pronuncie voy a hacer dos llamadas. Una al ganador y otra al perdedor. Haciéndole saber que los dos han ganado y que los dos tienen una tremenda obligación con el país. El primero de cumplirle lo que el pueblo le confió. Y el segundo de vigilar, de fiscalizar, pero de una política constructiva. No es posible que en Guatemala se estén poniendo trampas unos a otros. Hay que poner fuentes de oportunidad porque el trabajo es por los guatemaltecos, no por los partidos. Alocamos el tiempo, señor presidente. Muchísimas gracias por su asistencia a esta conferencia de prensa. Buenos días, que siga adelante este esplendoroso sol iluminando la conciencia, la mente y la dignidad de los que van a gobernar y de todos los que lo están eligiendo. Muchas gracias, buenos días, que Dios los bendiga. Ha sido el momento en que el señor presidente ha ido a votar y su mensaje contundente, elocuente, muy directo con relación a qué sucederá luego con los contendientes que están aún en pugna en este momento.